Llegó un general enfermo del ejército de Siria y su nombre era Anamá Al rey era de alta estima pues por medio de la Siria había salvado ya Jehová Anamán paró sus caballos y su séquito a las puertas de la casa de Eliseo Y espéralo a que saliera pero cual fue su sorpresa que le envió un mensaje Oh Quizás él había pensado cuando salga mi encuentro ante mí a demostrarse Más debe saber la gente que un hombre ante otro hombre jamás debe arrodillarse El mensajero le dice vi alabarte siete veces a orillas del río Jordán Si tan solo obedes y eres las palabras que él te ha dicho la lepra te dejará Habán y farfar son ríos de Damasco y son mejores que las aguas de Israel Más se acercaron sus criados pero después de un momento lo lograron convencer Y cuando yo vos sanado de su gente acompañado a Eliseo le trae presentes Más Eliseo le muestra que el don que de Dios recibes ni se compra ni se vende